Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues comienzo con el tipo de cambio que está en este momento, el dólar en 19 pesos con 46 centavos, realmente extraordinario, un avance del peso de 0.60%. ¿Qué explica el tipo de cambio y particularmente lo que está ocurriendo con nuestra moneda? ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, mira, el tipo de cambio, de hecho, lleva buenas sesiones con una importante apreciación. Bien sabíamos que el dólar índex hace algunas semanas mostraba niveles muy elevados. El día de hoy, pues ha tomado un cierto respiro. Después también, marcando una pauta de la lectura de las minutas de la FED, en donde no se habla de dos aspectos que el mercado en general, pues había estado esperando. El tema de la palabra rescisión, creo que no se menciona, es algo muy alentador, ya que al día de hoy, o bien sabemos en Bloomberg, se marca casi una 30% de probabilidad de este escenario. Y al día de hoy, pues la FED no lo menciona. Otro aspecto es que también la lectura del movimiento que podría estar dando hacia futuro, no considera una proporción de 75 puntos básicos. Este era otro de los factores que el mercado estaba visualizando. Y a partir de ahí, consideramos que en general el dólar índex tuvo un respiro. El euro también tomó cierta fortaleza. Al ver que el Banco Central Europeo, pues también estaría haciendo alguna revisión a su escenario de política monetaria. Consideramos que obviamente la moneda local, pues ha tomado cierto impulso a través de este tipo de noticias. Y al día de hoy, pues también en el ámbito local, Banco de México, pues seguirá con su ritmo a nivel de cambio de tasas. Como bien sabemos, pues hemos estado comentando que íbamos a hacer revisiones a nuestras expectativas. Y de hecho, me gustaría compartirte que en el caso de la tasa de referencia para el caso del Banco de México, esperaríamos que en este año cierre con un nivel de 8.5%, lo cual también me gustaría destacar que hay especialistas que no descartamos que estén en niveles del 9%. Claro, me llamaba la atención las declaraciones. Bueno, el tuit que puso Jonathan Heath, me parece que fue la semana pasada en donde decía para que, digamos, entremos en la fase restrictiva de la política monetaria. Esto quiere decir que más allá de la tasa neutral, pues se incremente más allá para reducir, digamos, pues justamente, más bien aumentar el precio del dinero per se y que entre entonces con este objetivo de tener una política monetaria restrictiva. Decía, tendría que llegar incluso, decía, no descartaba el 10%, ¿no? Y sí que me sorprendía esa parte. Sí, es un nivel que justo nosotros hicimos una revisión a nuestras expectativas que compartimos con diversos medios y posterior se da este escenario de Banco de México en donde vemos que se visualiza también este escenario por parte de algunos otros especialistas. Compartiendo también adicionalmente, había estado pendiente mencionar nuestra perspectiva del PIB para este año, que es en 1.7%, es lo que prevé nuestro economista. Y en el caso de inflación, que sabemos que es la variable que todos están dándole seguimiento de manera más puntual, estaría ubicándose en 7.3%. Habrá que estar atentos, ya que después de las minutas de la Reserva Federal, consideramos que se hizo un cierto respiro para cierta tensión que vivían diversos mercados, incluida el de divisas y el mercado accionario, pero habrá que estar también dándole seguimiento formal, ya que no descartamos que los movimientos por parte del Banco Central seguirán, tanto la Reserva Federal como el Banco de México, por lo cual todavía en algunos momentos no descartamos periodos de volatilidad y también escenarios de cautela. De hecho, también me gustaría compartirte que los mercados a través de esta noticia, los mercados accionarios en Estados Unidos, han logrado hacer un piso importante después de caídas significativas en lo que va en 2022, y al día de hoy pues mostrar una ligera recuperación, habrá que estar todavía, es poco, es prematuro decir que ya los mercados es un punto de inflexión para este año, pero ya por lo menos han mostrado algunas sesiones positivas. Así es, bueno, hay digamos también cierto optimismo vinculado a que se van atenuando las medidas de confinamiento, el COVID cero que ha implantado Xi Jinping, el presidente de China, y eso puede ayudar, pero pues como siempre es complicado, ¿no?, porque pues un robustecimiento de la actividad económica en China, pues puede generar más inflación, entonces no es un asunto sencillo. Sí, es un efecto doble, porque bien sabemos que también los confinamientos generaban presiones en las cadenas de suministro, y esto pues dominaba también el tema de inflación, pero como tú bien platicas, también la reactivación podría traer de la mano movimientos en esta variable. Pues habrá que estar atentos, Rodrigo, consideramos que los mercados ya están mostrando un ligero respiro después de un 2022 complicado en términos de rendimiento, pero pues habrá que estar poco a poco siguiendo lo que hacen los bancos centrales. Claro. Roberto, nuevamente, ¿cuál es la proyección que tienen para el incremento de tasas y dónde estarían viendo el de junio? O sea, digamos, el objetivo anual que ya nos decías, ¿dónde va a acabar este año y cómo ven la siguiente edición? Sí, mira, traemos un movimiento de 8.50 para finales del 2022, y en el caso particular esperaríamos cinco incrementos en las cinco siguientes reuniones que tiene el Banco Central. En esta siguiente, o sea, otra vez especulado sobre movimientos un poco más agresivos, consideramos todavía que el escenario sigue manteniendo una línea como lo hemos visto en las últimas reuniones, pero pues no descartamos que si hay movimientos de inflación elevados, como lo hemos estado también observando, pues también las proporciones podrían estar cambiando. Pero sí, Rodrigo, serían 8.5% con incrementos en las siguientes cinco reuniones. Claro, pues interesante, ¿no? Porque veíamos, por ejemplo, pensaría que Irán Espinosa, por lo que reflejaron las minutos la semana pasada, y por el otro lado, lo que ha dicho Jonathan Heath, a lo mejor pensaría que ellos dos 75 puntos base, porque digamos, en la defensa de su postura, ella dice, bueno, pues tendríamos que ser más agresivos, pero Jardo Esquivel claramente, digamos, en los comentarios que va haciendo, en donde en una entrevista decía, pues pensamos que no deberíamos necesariamente ser un espejo del FED, Galea Borja, que dio una entrevista recientemente también, y Victoria Rodríguez Ceja, pues a lo mejor 50, ¿no? Entonces ahí estaría, digamos, la mezcla de lo que va decidiendo la Junta de Gobierno. Sí, también habrá que considerar que los movimientos, pues obviamente todos los especialistas, lo que señalan, y también nuestro economista, es que tienen cierto espacio para hacer incrementos, sobre todo que la actividad económica y la perspectiva en crecimiento, pues sabemos que al día de hoy es modesta, y obviamente podría implicar un freno mayor, en mayor proporción a lo que se tiene previsto. Consideramos que todavía, pues bueno, existen estos escenarios, como tú bien platicas, pero pues vamos, con el ritmo que hemos visto del Banco Central, sabemos que mantendría esta línea todavía para las siguientes reuniones. Claro, y sobre todo que el dato del crecimiento económico de la semana pasada, ya el definitivo, pues fue más positivo de lo que se anticipaba, ¿no? 1.9% a tasa anual. Es correcto, y como te decía, en términos anuales, nosotros hicimos una revisión, y nuestro economista considera que el crecimiento sería de 1.7%. Exactamente, sí lo están viendo. Pues muchas gracias, Roberto. No, Rodrigo, al contrario, una excelente semana, y un saludo cordial a todo tu auditorio. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico cambiario y bursátil en Monex.